La comida mexicana continuó conquistando los corazones de internautas de todas partes del mundo y prueba de ello es un usuario argentino de TikTok quien decidió probar unos tacos callejeros hecho que lo dejó maravillado al punto de que su reacción se pudo hacer viral en la red social Se trata de David Oliveri, un TikToker que suele publicar videos probando comida o bebidas mexicanas para que sus seguidores argentinos tengan una idea sobre cómo se come en México En esta ocasión, el TikToker decidió probar unos tacos callejeros ya que, según contó, le dijeron que en México se disfruta la comida mucho más en un puesto de la calle que en un restaurante El joven argentino aseguró que, en un principio, no tenía ninguna fe en los tacos del puesto callejero No obstante, luego de probarlos, quedó sorprendido de lo rico que estaba Por último, David Oliveri se grabó a sí mismo comiendo sus tacos y al mismo tiempo agradeció a México por existir ya que nuestros platillos no dejan de maravillar a su paladar Como era de esperarse, el video se hizo muy viral en cuestión de minutos en TikToker y los usuarios aprovecharon la caja de comentarios para dar la bienvenida al joven extranjero recomendarle otros platillos que debe de probar y decirle que, si bien es cierto que los tacos callejeros suelen ser deliciosos debe tener cuidado en el puesto de compra pues no todos los lugares son saludables y algunos pueden llegar a hacer daño Me dijeron que México es un país donde la comida se disfruta mucho más en los puestos de la calle que en un restaurante Me pareció raro, pero decidí darle una oportunidad y me paré a pedir un par de tacos en este puestito que me crucé de casualidad Y wow, yo no te puedo explicar lo ricos que estaban Sinceramente al principio no les tenía ninguna fe Y sin duda fue la mejor decisión que pude haber tomado Que he sorprendido de los ricos que estaban Todavía no logro entender como en un espacio tan reducido pueden crear ese manjar para la cantidad de personas que pasan día a día por el puesto Pero me da igual saber como Solo quiero decir gracias Gracias México por existir ¡Gracias!